Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Esa niña me tiene rotita la cabeza Es que no puedo mirar con su belleza Como dos soles, mis ojitos sueños de colores En su carita yo pienso por la noche En mis sueños, ella es mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Esa morena yo quiero besarle, su labio dulce como chocolate El que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que baila otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late La, y dos, y tres, que salgan esas niñas que baila otra vez Muchacha muévete Muchacha muévete ¿Cómo es? Tú díselo otra vez Muchacha muévete ¿Qué? Que viene bailando que viene otra vez Muchacha muévete ¿Cómo es? Porque se le da, eh Muchacha muévete Y yo pa'n pin, y tú pa'n pan Muchacha es una cosa que te va a gustar Muchacha muévete Muchacha muévete esa morena que no hay que la aguante ¡Óencie mire! ye cana, tira pa'lante vaya conmigo quiero romearte mis aguantísimas de Pampanante esa morena que no hay que la aguante ¡UNGRY mire! ¡UNCBER INA GRANDE! vaya conmigo quiero romearte ya guantísima de Pampanante esa morena que no hay que la aguante mis aguantínimas de Pampanante vaya conmigo quiero romearte ya guantísimas de Pampanante A esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante A esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante A esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Y la gana tira pa'lante Esa morena que no hay quien la aguante Esa niña me tiene loquita la cabeza Es que no puedo mirar con su belleza Como dos ores, sus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso por la noche En mis sueños ella es mi princesa Esos sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Y la gana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte Ya guantísima del plan panante Esa morena que no hay quien la aguante Y la gana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte Ya guantísima del plan panante Esa morena que no hay quien la aguante Esa morena yo quiero besarle Su labio dulce como el chocolate El que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailan otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late Muchacha, muévete, muchacha, muévete Tú díselo otra vez, muchacha, muévete Tú díselo otra vez, muchacha, muévete Muchacha, muévete Y yo con ti, y tú con pan, y yo con la cosa que te voy a gustar Muchacha, muévete Loco, loquito, 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 loquito Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de pan pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de pan pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de pan pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de pan pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de pan pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de pan pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Y esa morena que no hay quien la aguante Y esa niña me tiene rostita la cabeza Y es que no puedo mirar con su belleza Como dos soles, sus ojitos sueños de colores, de colores En su carita yo pienso por la noche, en mis sueños ella mi princesa Los sueños de color, somos rondas por mi cabeza Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Esa morena yo quiero besarle, su labio dulce como un chocolante El que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailan otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late Muchacha muévete, muchacha muévete Con él, tú díselo otra vez, muchacha muévete Y yo con ti, y tú con pan, y yo con la cosa que te va a gustar Muchacha muévete Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y esa niña me tiene rotita la cabeza, es que no puedo mirar con su belleza Como dos soles, sus ojitos sueños de colores, de colores Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Esa morena yo quiero besarle, sus labios dulces como chocolate El que me tiene tonto, mi corazón por ella late, chocolate Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que baila otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late, late que late Muchacha muévete Muchacha muévete ¿Cómo? Tú díselo otra vez Muchacha muévete ¿Qué? Que viene bailando que viene otra vez Muchacha muévete ¿Qué? ¿Cómo es? Muchacha muévete 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 ¡Gracias por ver el video! Baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante. Y gana, tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante. Y gana, tira pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante. Esa línea me tiene rotita la cabeza, es que no puedo mirar con su belleza. Como dos soles, sus ojitos sueños de colores, de colores. En su carita yo beso por la noche, en mis sueños ella es mi princesa. Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza. Y gana, tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante. Y gana, tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante. Esa morena yo quiero besarle, sus labios dulces como un chocolate. El que me tiene tonto, mi corazón por ella late, y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailen otra vez. Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late, y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailen otra vez. Muchacha, muévete, que huele bailando que viene a trabar, muchacha, muévete, como es, porque se le raje. Muchacha, muévete, y yo Pampin, y tú Pampan, y yo de cada cosa que te va a gustar, muy tonta, música pa' bailar. Muchacha, muévete, y yo Pampin, 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 y yo Pamp Vaya conmigo quiero rodearte, ya guantísima de Pampanante Esa morena que no hay que la aguante Hipqana tira pa'lante Hipqana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte, y a guapísima de pampanante Esa morena que no hay quien la aguante y dan la tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte, y a guapísima de pampanante Esa morena que no hay quien la aguante y dan la tira pa'lante Esa niña me tiene roquita la cabeza Porque no puedo mirar con su belleza Como dos soles, sus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso por la noche En mis sueños ella es mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Y la gana tira pa'lante, allá conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y la gana tira pa'lante, allá conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Esa morena yo quiero besarle, su labio dulce como un chocolate Es que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailan otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late Muchacha muévete Muchacha muévete Muchacha muévete ¿Cómo? Tú díselo otra vez Muchacha muévete Y yo con tíselo otra vez Y yo con tíselo otra vez Muchacha muévete Muchacha muévete Y yo con tíselo otra vez Y yo con tíselo otra vez Y chale que la我在 la gente Y tú con me va a estar muy tonta Muchacha muévete Muchacha muévete Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y esa niña me tiene loquita la cabeza, es que no puedo mirar con su belleza, como dos ores, sus ojitos sueños de colores. Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Esa morena que quiero besarle, su labio dulce como el chocolate. Es que me tiene tonto, mi corazón por ella late, mi chocolate. Y una y dos y tres, que salga esa niña que baila otra vez. Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late, ya porque late. Muchacha muévete, muchacha muévete. ¿Cómo? Tú díselo otra vez. Muchacha, muévete. Que mene bailando que viene otra vez. Muchacha, muévete. ¿Cómo es? Porque se le va a hacer. Muchacha, muévete. Y yo con ti y tú con pan. Y ya es cada cosa que te va a quitar con mi tonta. Música para bailar. Muchacha, muévete. Loco loquito, loquito, loco loquito, loquito, loquito. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y esa niña me tiene loquita la cabeza, es que no puedo mirar por su belleza, como dos soles, sus ojitos sueños de colores. En su carita yo pienso por la noche, en mis sueños ella mi princesa, sueños de colores, somos rondas por mi cabeza. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. A esa morena yo quiero besarle, sus labios dulces como un chocolate. El que me tiene tonto, mi corazón por ella late, y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailen otra vez. Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late, y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailen otra vez. Muchacha, muévete, que duele bailando que viene a trabar. Muchacha, muévete, como es, porque se le raje. Muchacha, muévete, y yo pan pin, y tú pan pan, y yo hay cada cosa que te va a gustar. Tonto, tonto, música pa' bailar. Muchacha, muévete, que duele bailando que viene a trabar. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, a esa morena que no hay quien la aguante. Muchacha muévete, que mene bailando que viene a trabar. Muchacha muévete, como es, jodiste en el rae. Muchacha muévete, y yo pa'lante, y tú pa'lante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, tira pa'lante, a esa morena que no hay quien la aguante. Muchacha muévete, loco loquito, loquito, loco loquito, loco loquito, loco loquito. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, a esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante. Esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante. Esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante. Esa morena que no hay quien la aguante. Esa niña me tiene loquita la cabeza. Es que no puedo mirar con su belleza. Como dos soles, sus ojitos sueños de colores. En su carita, la prensa por la noche. En mis sueños, ella es mi princesa. Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante. Esa morena que no hay quien la aguante. Y cana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante. Esa morena que no hay quien la aguante. Esa morena que no hay quien la aguante. Esa morena yo quiero besarle, su labio dulce como un chocolate. Es que me tiene tonto, mi corazón por ella late. Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailan otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late, ya que late Muchacha muévete, muchacha muévete, como es, tú díselo otra vez Muchacha muévete, que mire bailando que viene otra vez Muchacha muévete, como es Muchacha muévete, y yo pampín, y tú pampán, y yo es una cosa que te va a ver Tinta, manta, música pa' bailar Muchacha muévete, loco loquito, 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 loquito De la cabeza, de la cabeza Linda, nos tira pa'lante, baila conmigo, quiero rodearte Ella guapísima de pam pa'lante, a esas morelas que no hay quien la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guantísima de Pampanante, esa morena que nadie la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guantísima de Pampanante, esa morena que nadie la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guantísima de Pampanante, esa morena que nadie la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante Esa niña me tiene rotita la cabeza, es que no puedo mirar con su belleza Como dos soles, sus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso por la noche, en mis sueños ella mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Esa morena yo quiero besarle, su labio dulce como un chocolate El que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailan otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late Muchacha, muévete Muchacha, muévete ¿Cómo? Tú díselo otra vez Muchacha, muévete Muchacha, muévete Muchacha, muévete Y yo Pampin, y tú Pampan, y yo la cosa que te va a gustar Muchacha, muévete Lo, lo conloquito Tu, lo conloquito Y gana, tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guatísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante. Y gana, tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte, ya guatísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante. Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, esa morena que no hay quien la aguante Esa niña me tiene rotita la cabeza, es que no puedo mirar con su belleza Como dos soles, sus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso to' la noche, en mis sueños ella mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Esa morena yo quiero besarle, su labio dulce como chocolate El que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que baila otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late Muchacha muévete Muchacha muévete Muchacha muévete Y yo Pampin y tú Pampan Ya hay que una cosa que te va a gritar Música pa' bailar Ya muévete Loco, loquito, 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 loquito Ya no velo, loquito, 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 loquito Y cada una tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Esa morena que no hay quien la aguante Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Es que no puedo mirar con su belleza Como dos oles, sus ojitos sueños de colores En su carita yo beso por la noche En mis sueños, ella mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Esa morena que no quiero besarle, su labio dulce como chocolate El que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailen otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late Muchacha, muévete Muchacha, muévete ¿Cómo? Tú díselo otra vez Muchacha, muévete Tendréle bailando que viene otra vez Muchacha, muévete ¿Cómo es? Porque dice la rae Muchacha, muévete Y yo, Pampin Y tú, Pampan Muchacha, hay con la cosa que te va a gustar ナ, mi poquito Música, te va a bailar Muchacha, muévete Locos loquitos 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 loquitos, loquitos 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 loco Que le acaben al eco Y gitana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante ْ glorias Y gitana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte, ya guantísima de Pampanante Esa morena que nadie la aguante, mi gana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte, ya guantísima de Pampanante Esa morena que nadie la aguante, mi gana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte, ya guantísima de Pampanante Esa morena que nadie la aguante, mi gana tira pa'lante Que tan a tiras pa'lante. Baila conmigo, quiero romearte. Ya guapísima de Pampanante. Esa morena que no hay que la aguante. Justana tira pa'lante. Baila conmigo, quiero romearte. Ya guapísima de Pampanante. Esa morena que no hay que la aguante. Justana tira pa'lante. Esa niña me tiene roquita la cabeza, porque no puedo mirar con su belleza, como dos soles, sus ojitos sueños de colores, en su carita yo pienso por la noche, en mis sueños ella es mi princesa, sueños de colores, somos rondas por mi cabeza, tira, tira pa'lante, bailar conmigo quiero rodearte, ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que alabante, y cana tira pa'lante, bailar conmigo quiero rodearte, ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que alabante, esa morena yo quiero besarle, sus labios dulces como el chocolate, el que me tiene tonto, mi corazón por ella late, mi chocolate, y una, y dos, y tres, que salga esa niña que baile otra vez, que es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late, la pa' que late, muchacha muévete, muchacha muévete, ¿cómo es? tú díselo otra vez, muchacha muévete, que es un dele bailando que viene a trabar, muchacha muévete, ¿cómo es? porque se le va a ir, muchacha muévete, y yo con ti, y tú con pan, y yo con la cosa que te voy a estar, y cana tira pa'lante, bailar conmigo quiero rodearte, ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que alabante, y cana tira pa'lante, bailar conmigo quiero rodearte, ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que alabante, y cana tira pa'lante, bailar conmigo quiero rodearte, ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que alabante, y cana tira pa'lante, bailar conmigo quiero rodearte, ya guantísima de plan panante, A esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante A esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Y la gana tira pa'lante Esa morena que no hay quien la aguante Esa niña me tiene loquita la cabeza Es que no puedo mirar con su belleza Como dos ores, sus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso por la noche En mis sueños, ella mi princesa Sueños de colores Somos rondas por mi cabeza Y la gana tira pa'lante Vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante Esa morena que no hay quien la aguante Y la gana tira pa'lante Vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante Esa morena que no hay quien la aguante Esa morena que no hay quien la aguante Esa morena yo quiero besarle Sus labios dulces como un chocolate El que me tiene tonto Mi corazón por ella late Y una y dos y tres Que salga esa niña que baile otra vez Y es un dulce de chocolate Mi corazón por ella late Y es un dulce de chocolate Y es un dulce de chocolate Y es un dulce de chocolate Y esle que玉 fått Y es un dulce de chocolate ¿Com ? Y es un dulce de chocolate Y es el dulce de chocolate Y el dulce de chocolate Que salga ese dulce de chocolate Un dulce de chocolate Para mí . Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Esa morena que no hay quien la aguante Esa niña me tiene rotita la cabeza Es que no puedo mirar con su belleza Como dos ores, sus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso por la noche En mis sueños, ella mi princesa Sueños de colores Somos rondas por mi cabeza Gitana tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Esa morena que no hay quien la aguante Sus labios dulces como el chocolate Es que me tiene tonto Mi corazón por ella late Mi chocolate Y una, y dos, y tres Que salgan esas niñas que bailan otra vez Y es un dulce de chocolate Mi corazón por ella late La pa'lante Muchacha, muévete Muchacha, muévete Muchacha, muévete ¿Cómo? Tú díselo otra vez Muchacha, muévete Que viene bailando que viene a trabar Muchacha, muévete ¿Cómo es? Jotiza el rae Muchacha, muévete Y yo Pampin Y tú Pampan Y yo de cada cosa que te voy a estar Tonta Música Pa' bailar Ya, muévete Loco, loquito Loquito Loco, loquito 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 De la cabeza La tira pa'lante Vaya conmigo Quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Y la tira pa'lante Vaya conmigo Quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guantísima del pampanante Esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guantísima del pampanante Esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guantísima del pampanante ¡Gitana, tira pa'lante! Esa morena que no hay que lavante Esa niña me tiene rotita la cabeza Es que no puedo mirar con su belleza Como dos ores, tus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso to' la noche En mis sueños ella es mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza ¡Gitana, tira pa'lante! Baila conmigo quiero rodearte Ya guapísima de plan panante Esa morena que no hay que lavante ¡Gitana, tira pa'lante! Baila conmigo quiero rodearte Ya guapísima de plan panante Esa morena que no hay que lavante Esa morena yo quiero besarle Sus labios dulces como chocolate El que me tiene tonto Mi corazón por ella late Mi chocolate late Y una, y dos, y tres Que salgan esas niñas que bailan otra vez Y es un dulce de chocolate Mi corazón por ella late Mi corazón por ella late La, y dos, y tres Muchacha muévete Muchacha muévete Muchacha muévete ¿Cómo? Tú díselo otra vez Muchacha muévete Que viene bailando que viene otra vez Muchacha muévete ¿Cómo es? Muchacha muévete machtis Chanta, no tira pa'lante Baila conmigo quiero rodearte Ya guapísima de pan panante Esa es morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte Ya guantísima de Pampanante Esa es morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte Ya guantísima de Pampanante Esa es morena que no hay quien la aguante Y cana tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte Ya guantísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Esa morena que no hay quien la aguante Esa niña me tiene loquita la cabeza Es que no puedo mirar con su belleza Como dos ores Sus ojitos sueños de colores De colores En su carita yo pienso por la noche En mis sueños ella es mi princesa Sueños de colores Somos rondan por mi cabeza Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Esa morena que no hay quien la aguante Esa morena yo quiero besarle Mi corazón por ella late Muchacha muévete Muchacha muévete Y yo Pampin y tú Pampin y tú Pampan Y yo Me gusta la cosa que te va a gritar Baila conmigo quiero romearte Ella guapísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y gana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ella guapísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y gana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ella guapísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y gana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Esa morena que no hay quien la aguante Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Es que no puedo mirar con su belleza Como dos oles, sus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso por la noche En mis sueños, ella mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Esa morena que no quiero besarle, su labio dulce como el chocolate El que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que baila esta vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late Muchacha muévete Muchacha muévete ¿Cómo? Tú díselo otra vez Muchacha muévete Muchacha muévete Que el vele bailando que viene a traer Muchacha muévete ¿Cómo es? Muchacha muévete Y yo con ti y tú con Pampan Y yo con la cosa que te va a gustar Muchacha muévete Loco, loquito, 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 loquito Y yras na tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y yras na tira pa'lante Vaya conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guantísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guantísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero romearte Ya guantísima de Pampanante Esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante Esa niña me tiene loquita la cabeza Es que no puedo mirar con su belleza Como dos soles, sus ojitos sueños de colores En su carita yo pienso por la noche En mis sueños ella es mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Y gana, tira pa'lante, vaya conmigo quiero rodearte Ya guantísima de plan panante, esa morena que no hay que la aguante Esa morena yo quiero besarle, su labio dulce como chocolate Es que me tiene tonto, mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres, que salgan esas niñas que bailan otra vez Y es un dulce de chocolate, mi corazón por ella late Muchacha muévete, muchacha muévete Muchacha muévete, como es, tú díselo otra vez Muchacha muévete, que mene bailando que viene a trabar Muchacha muévete, como es, porque se le va a e Muchacha muévete, y yo pan pin, y tú pan pan Muchacha cosecótoló beta, wagon mi tonta, musica pa' bailar Muchas muévete, un curso loquito, loquito 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 Ya muévete, loquito 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 la Y gana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, esa morena que no hay quien la aguante. Y gana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, esa morena que no hay quien la aguante. Y gana tira pa'lante, vaya conmigo quiero romearte, ya guapísima de pan panante, esa morena que no hay quien la aguante. Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Gitana tira pa'lante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, baila conmigo quiero romearte Ya guapísima de Pampanante, esa morena que no hay quien la aguante Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero rodearte Ya guantísima de pan panante Esa morena que no hay quien la aguante Y gana, tira pa'lante Esa morena que no hay quien la aguante Esa niña me tiene rotita la cabeza Es que no puedo mirar con su belleza Como dos soles, sus ojitos sueños de colores En su carita yo beso por la noche En mis sueños, ella mi princesa Sueños de colores, somos rondas por mi cabeza Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero rodearte Ya guantísima de pan panante Esa morena que no hay quien la aguante Y gana, tira pa'lante Baila conmigo, quiero rodearte Ya guantísima de pan panante Esa morena que no hay quien la aguante Esa morena que no quiero besarle Su labio dulce como el chocolate Es que me tiene tonto Mi corazón por ella late Y una, y dos, y tres Que salgan esa niña que baila esta vez Y es un dulce de chocolate Mi corazón por ella late Chacha, muévete Y tre tay, y tres Más que no hay quien la aguante